Buenos días, me dicen sus adoquines, sus tejados, sus balcones, las cruces y las iglesias, la seño de la plaza de las flores. Esta es Cuenca, aquí todos se conocen, y usan ese acentito encantadito que suena, amores. Basta ver su arquitectura, mi ciudad es una hermosura, pasaron doscientos años y de todo el mundo es de las mejores. Cuenca, Bicentenaria, bendecida con cuatro ríos y con su gente que tiene alma. Cuenca, Bicentenaria, ciudad patrimonio acogedora, ciudad cordial, Cuenca nos abraza. ¡Que viva Cuenca! ¡Que viva! Linda Chola, me inclino y saco el sombrero, para mostrar que te quiero. Sombreros hechos aquí, hechos con amor y baja toquilla. Esta es Cuenca, como Atenas te conocen, te vimos desde caballoso y en tranvía, bella es tu nombre. Porque hay rojo en tu bandera, libertad es tu manera. Gritamos que viva Cuenca, son doscientos años, son de su gente. Cuenca, Bicentenaria, bendecida con cuatro ríos y con su gente que tiene alma. Cuenca, Bicentenaria, ciudad patrimonio acogedora, ciudad cordial, Cuenca nos abraza. Cuenca, Bicentenaria, bendecida con cuatro ríos y con su gente que tiene alma. Cuenca, Bicentenaria, ciudad patrimonio acogedora, ciudad cordial, Cuenca nos abraza. Cuenca, Bicentenaria, ciudad patrimonio acogedora, ciudad cordial, Cuenca nos abraza. Cuenca, Bicentenaria, ciudad patrimonio acogedora, Cuenca nos abraza.